¿Qué tal amigas y amigos? Los saludo con mucho gusto y con el deseo de que me acompañes en este proceso de elaboración de aceites esenciales y de hidrolato. Sí, a través del método de destilación directa, es decir, poniendo la plantita o cascarita de alguna fruta en el agua a que hierva y haga toda una destilación. Y bueno, quiero decirte que estoy utilizando ni más ni menos que 900 mililitros de agua por 250 de cáscara, en este caso de mandarina. Bueno, pues vamos a ver qué resultados obtenemos y además de eso quiero decirte que pues hablar de aceites esenciales elaborados de manera natural, vale la pena, vale la pena conocer ese proceso de elaboración porque los aceites esenciales pueden hacer muchas cosas, entre ellas trabajar la cosmética, la alimentación y por supuesto la medicina y por el mismo camino están sus acompañantes del aceite esencial que son los hidrolatos o conocidas como aguas florales o aromáticas que huelen riquísimo y bueno pues también utilizadas para asuntos de alimentación, de medicina y de cosmética. Vale la pena, vale la pena que me acompañes en este proceso de elaboración de aceites esenciales hidrolatos e hidrolato. Manos al agua. Bueno, pues aquí les voy a presentar cómo quedó instalado mi sistema de destilación. Bueno, pues obviamente que estaría a las veces de un balón que se va a calentar y va a conducirse el vapor por este tubo de cobre y después por una manguera que a su vez me conduce a un digamos pues un balde en el cual va a ser las veces de condensador, es decir va a enfriar, va a enfriar el vapor y de ahí el líquido, las gotas que salgan, el líquido que resbale irá a parar a este recipiente que está contenido a su vez en otro recipiente para asegurar su estabilidad. Bueno, pues estoy preparado ya con todo. Ustedes verán la instalación de este improvisado destilador pero pues ya estable porque ya lo he visto que funciona. Incorpora por tramos cobre que es un buen conductor y por un tramo manguera, una manguera delgada y voy a estar pues muy pendiente, muy pendiente, tengo los instrumentos a la mano que se pudieran ofrecer. Obviamente el hielo, aquí lo tengo ya listo, agua fría que de por sí tenía yo y pues una serie de herramientas para lo que se ofrezca y voy a utilizar unos guantes porque si hay necesidad de agarrar, apretar la, vamos a decir, la tapa, la conexión hacia la tapa porque luego está la presión del calor que llega a empezarse a, puede generar burbujas o derramarse un poco de líquido. Entonces lo sellé con cinta adhesiva para que apriete bien como también las junturas están selladas con cinta adhesiva donde hay junturas, ahí se pueden ver, otra más. Y bueno, pues voy a empezar el trabajo. Ah, quiero decirles que también aseguré mi matraz, mejor dicho, la conexión entre la olla y el condensador con un palo a la mitad para darle estabilidad porque el calor va a hacer que esta parte, esta parte se pueda doblar. Bueno, pues vamos a dar inicio. Bueno, este es el fuego. Es modesto, no es fuerte, pero a los 10 minutos empezó ya a mostrarse las partículas y por lo tanto ya está condensando. Yo creo que voy a poner más hielo porque el agua ya se, por momentos, parece no estar muy fría. Vean ustedes la condensación, ya empieza a hacer un goteo. Vamos a cuidar el goteo, es un goteo más o menos regular, pero voy a poner más atención a ver qué tan regular es. Le bajé un poquito más al fuego, es para que ustedes vean que no podemos hacer un cambio brusco, hay que ir haciéndolo suavemente. Y bueno, pues escucho, no voy a perder de vista, los sonidos. Bueno, ahorita no se escucha. Están regando agua, pero hay un sonido. Ahí está el sonido. Es de empuje, es de presión y lleva cierto ritmo. Ahí está uno. Escúchenlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Lo escuchan? Bien, ahora esto relaciónenlo con el tipo de goteo. Vamos a seguir una gota, su trayectoria. Todavía no sale. Ahí está, ahí va, ahí va, ahí va. Se desplazó. Ahí se va desplazando. Y parece que hay una relación estrecha entre el sonido y el empuje del goteo. El ritmo más o menos es uno. Ahí está una gota. Vamos a analizarla cada cuánto sale. Dos, tres, repetimos. Vamos a hacer cuidado. Ahí viene. Una gota larga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Salieron seguidas. Y vamos observando cómo se dobla un poco por el calor. Observaron. Y vamos viendo el fuego. Y el tanto que llevamos ya es cerca de vaso. Ya vamos como a tres cuartas partes. Va muy rápido. Vamos a ver. Ya vi que hay ciertos aceites esenciales. Voy a traer otro vaso para poder recolectar el hidrolato y el aceite esencial que pueda salir. Bueno, pues ya le voy a apagar. Le voy a apagar a la lumbre que la dejé en su mayoría en un, pues en ese nivel de flama, mayoría de tiempo. Y bueno, pues quiero decirles que pues logré recolectar estos cuatro frasquitos más todo este. Tienen el tamaño. Una considerable, considerable destilación, por supuesto, de hidrolato en su gran mayoría. Y ahorita vamos a checar dónde estaría el aceite esencial. Quiero decirles que en la bandeja es importante que chequen los niveles de frío. Aquí está frío. Aquí menos frío. Aquí digamos un poquito más frío. Eso nos va dando pauta cuando una parte se empieza como a entibiar. Hay que poner inmediatamente hielo. Le estuve poniendo hielo. Y bueno, pues créanme que esto huele riquísimo, riquísimo, en verdad. Voy a mostrar ahora a ustedes dónde se podría observar el aceite esencial. Pues aquí está el resultado final. Todos estos frasquitos se llenaron y una partecita de este recipiente. Y el resultado fue la obtención de un destilado, según nos marcan aquí, de un litro, de acuerdo a nuestra jarra. Un litro. Deposité aproximadamente 900 mililitros de agua. Quiere decir que hubo una... salió bastante redituable. Obviamente la mandarina se exprimió en el destilado. Por eso suponemos que se incrementó aparentemente la obtención de líquido. Y pues empezamos... empezó, mejor dicho, todo en el lapso de un hervor de una hora. Y la pregunta es qué pasó con la olla en cuanto a la mandarina. Pues sobró hasta eso todavía un poquito de líquido. Yo creo que llegamos a un 90% del líquido que tenía nuestra olla de presión. Y es bueno hasta ahí pararla para pues ya no perjudicar el... se vaya a pasar el consumo. Empiece a generar ya... obviamente que ya no tenga que hervir, ¿verdad? Y por lo tanto daña el hidrolato. Así que fue muy buen el tiempo de una hora. Fue un ritmo... normalmente este ritmo es... pues suele ser para un tanto así. Para... según un video que vi pues sería un poquito... o rápido, mejor dicho. Pues hasta aquí está ya nuestro resultado. Y quiero decirles que trato de ver el aceite esencial... voy a tratar... yo sí lo veo obviamente directo sin la cama... sin necesidad de la cámara... del celular. Se ve muy clarito. Se ve como manchitas en la parte superficial. Voy a ver si se logra ver... enfocar la luz de tal manera que permita ver... esas manchitas. No... no se logran ver... aquí muy bien si se ven... en directo... en directo... sin necesidad de la cámara. Bueno... pues... hasta aquí nuestro trabajo. Suscríbete al canal y dale like. Besos de la cámara. ¡Gracias!